hola qué tal bienvenidas al taller de lily hoy vamos a hacer una casa para belénes y ahora sí vamos a empezar vamos a tratar de conseguir telgopor eso es donde vienen los electrodomésticos con este tipo de trabajos ustedes saben que me encanta improvisar así que bueno estamos haciendo eso estoy recortando como para armar la estructura de una casa antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal una vez que tenía toda la estructura de la casa realizada lo que hice fue marcar dónde iban a ir las puertas en este caso son arcos y las ventanas y seguir cortando telgopor en la parte que necesitaba tapar para pegar el telgopor lo que utilicé fue silicona fría y silicona caliente como ven ya tenemos la estructura terminada ahora lo que nos queda es empezar a decorarla como el acrílico no queda adherido al telgopor directamente lo que hice fue colocarle a toda la casa induido plástico el individuo de las paredes o también les aconsejo que utilicen este gesso sería una alternativa pero es mucho más caro por eso utilizamos individuos que va a cumplir la misma función los ladrillos los diseñé cortando trocitos de telgopor y pegando los uno al lado del otro como si fuese y ahora sí vamos a pintar para pintar lo que hice fue una aguada de color verde si el verde que tengan usted de trantelón de apagar un poco de llevarlo a oscurecer para esto le agregué este a este verde oliva una pizquita de negro lo que hice fue una aguada como dije antes y lo pasé sobre toda la superficie de la casa luego que dejé secar la aguada color verde lo que hice es darle un pincel seco a toda la casa con color blanco luego en diferentes zonas con lo que un poquito de amarillo de nápoles quiero aclararles que la aguada se trata de colocar acrílico y también agua bastante que quede líquido y el pincel seco de lo que se trata es colocar un poquito de acrílico en el pincel descargarlo en alguna servilleta y luego ir a la pintura o lo que estemos pintando para los ladrillos tomé color óxido acrílico color óxido y lo fui pintando sin tanto detalle también pinte con color marrón lo que es las ventanas o los postigones de la ventana para darle ese toque a madera te invito a que le des clic a la campanita para que youtube de esa manera te avise que he subido un vídeo nuevo no te olvides de suscribirte si sos nueva en el canal así no te perdés ningún tutorial luego lo que hice una masa masa de sal se llama mitad sal mitad agua un chorrito de vinagre y hice para colocar en el piso de esta maqueta simulando una arena con esta misma masa realice banquitos vasijas y una mesa para darle ese toque final realice una aguada esté más oscura utilizando verde oliva y bastante negro en este caso y lo pasé por toda la casa para darle ese envejecimiento una vez que ya hice la aguada ya lo tenía totalmente este terminado al tema de pintar lo que hice fue pegar todos los objetos que había hecho con masa de sal en la maqueta espero que les haya gustado esta casa para velenes ustedes saben que esta es la segunda propuesta que subo al canal espero que les guste y de esta manera podemos construir una hermosa maqueta gigante para esta navidad un besito grande espero tu suscripción en el canal espero que lo compartas en tus redes sociales y que me dejes los comentarios un besito y nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau